Precisamente en este momento es cuando mejor nos estamos llevando, cuando hay más apertura, cuando hay más disposición a dialogar, a hablar las cosas. Mi amor, no mencionaste a Mateo Aguirre. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Tú estás enamorada de él, Mina? Ay, mamá. ¿Cómo me preguntas? No sé. Si fuera así, pues no. Ay, mamá. Yo no quiero que me vuelva a pasar lo mismo otra vez. ¿Cómo que otra vez? Pues sí, mamá. O sea, yo no te tengo que explicar mis circunstancias, ¿verdad? Y bien sabes que no es fácil, no es fácil. Qué triste decírtelo a ti y que lo tengas que oír, pero es la neta. No es fácil. No, no es fácil. Pero por eso mismo nunca has pensado cambiar de profesión. No, no estoy hablando de prejuicios morales. Estoy hablando de que este trabajo al que te dedicas te va a impedir el poderte entregar amorosamente a otra persona. ¿Y entonces qué hago? ¿Lo dejo y qué? ¿Borramos el pasado ya así sin más, no? ¿Borrón y cuenta nueva o qué? ¿Se lo va a olvidar a él? ¿O qué? ¿O que me hago su estudio antropológico, no? Para que él pueda escribir muchas novelas. O una, por lo menos. No, mamá. Si a él no le interesa nada más que eso. Agarrarme ahí de su conejillo de indias. Mina. Mateo está enamorado de ti. Él me lo dijo. Él me lo dijo. ¿Cómo que él te lo dijo? No sé por qué lo hizo. No sé si... si quería que yo lo supiera, si... si necesitaba simplemente desahogarse con alguien ni contarle o... ¿Contigo? Tal vez teme un nuevo rechazo de tu parte. No, pues, ¿qué, qué, qué mariquita que te lo viene a contar a ti, mamá? ¿Qué es eso? Y además él... ¡Ay! Ella se va a Barcelona. ¿Qué te tiene que venir a decir a ti eso? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no has considerado que los planes suyos se pueden convertir en los tuyos y los tuyos en los de él? Es decir, una vez que... que uno se abre el corazón, una vez que uno habla de sus sentimientos, las cosas se acomodan, hija. No. No. No, no. Yo estoy hecha bolas. Ya me voy. Perdón que te vine nada más aquí a alborotar y a quitarte el sueño. Ya me voy. Luego hablamos de esto, ¿no? Ajá. Oye, Gonzalo. No sé. Debe estar por ahí en su estudio. Ahora duerme ahí. ¿Cómo que ahora duerme ahí? Otro día te platico. Uy, que la vacancia. Ya ves que todos tenemos nuestros problemitas. Es hereditario. Runs in the family. Oye, gracias. También perdón por venir a esta hora. No te preocupes. Y piensa en lo que te dije, hija. Oye, te quiero mucho. Muchacho. ¿Qué pasa? ¿Quieres un poquito más de queso? Gracias. ¿No? Yo quiero. Oye, mi amor, vi a Lucía. Me la encontré. Ah, ¿te la encontraste? Ajá. Oh, papá. Qué arquetito. Normita, ¿me preparas un poco de café, por favor? Sí, señor. Gracias por todo, Normita. Este chamaco pesa más cada vez, ¿eh? Es que ya está creciendo, ¿verdad? Sí. Pero está más guapo, ¿verdad? No quiero. Oh, vale. No quiero. ¿Quieres? No quiero. ¿No te gustaría que tomara unas clases de natación o de judo? ¿No te gustaría que aprendiera a tocar piano? Pues, yo creo que está todavía muy chico por aprender a tocar piano. No, pero cómo va a estar chico. No quiero. No quiero. A ver, ven. ¿Qué haces? ¿Cómo crees? No se te ocurra darle alcohol al niño. ¿Cómo se te ocurre? Pues... No, no quieres eso, ¿verdad, amor? No. No, está horrendo. ¿Nos vamos a dormir? Sí. Te voy a llevar a dormir. Bueno. Mi amor, que lo lleve Norma, ¿no? Pues... Por favor. Si usted lo va, ya voy a dormir. ¿Quieres que te lleve a dormir Norma, amor? Sí. Sí. Gracias, Norma. Ahorita voy a leerte un cuento. Adiós. Oye, ojalá que esta mala racha no destruya nuestra relación. ¿Qué me quieres así? Que tengo miedo. ¿Tú tienes miedo? Sí. Miedo de ir a la cárcel por delitos que yo no cometí. Sí. Miedo de ir a la cárcel por... porque hay gente que se aprovechó de mi descuido para involucrarme en negocios turbios. Bueno, pero si tú no hiciste nada, no tienes nada que temer, supongo. Pues no, pero que hay que... hay que demostrar que... que eres inocente día con día, todo el tiempo. Bueno, pero tú tienes amigos que te pueden ayudar a demostrar que eres inocente, ¿no? Pues, tenía. Vivimos en la inseguridad. Dependemos de... de los caprichos, de las voluntades de unos cuantos. Conozco gente más poderosa que yo que está huyendo del país. Gobernadores, secretarios de Estado. Y, pues, algunos bastante honorables. No quiero que dudes de mí. No me gusta que tengas ninguna duda sobre mí. Pues, es que entiéndeme, Mariano, no es... no es fácil. Yo te quiero, por eso sigo aquí. Pero siento tus dudas. Y no me gusta que tengas ninguna duda. Ninguna. Pues, es que son muchas presiones, Mariano. Estar oyendo todo el tiempo lo que dicen ti en radio, en la tele. Amor, en radio, en la tele... dicen mentiras, amarillismo para... para engatusar a la gente. ¿Por qué no nos vamos, Mariano? Tres, cuatro semanas, lo que tú quieras. Nos vamos una semana tú y yo, y... y luego mandamos por Toñito. ¿Cómo que mandamos por Toñito? Sí, Toñito, después de dar cinco o seis días con su papá y... y alcanzarnos con Normita, amor. Mi amor, perdóname que sea tan egoísta, pero me encantaría estar solo contigo en una playa desierta. y luego pasearíamos con Toñito y... lo llevaríamos, no sé... a conocer las ballenas. Pues, no, lo quisiera decidir ahorita. No quiero pensar, quiero... que se aplaquen las cosas. Ok. Muera. Léale su cuenta a mí. Muera. No va a comer. No va a comer. No va a comer. No va a comer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿María? Sergio. ¿Cómo estás? Sergio, ¿dónde estás? Perdón que te llame, pero... pero ya no podía estar ni siquiera un segundo sin oír tu voz. Dime, por favor, ¿dónde estás? En la calle. ¿Aquí en la ciudad? Sí. Oye, ¿tú crees que podría verte? Sí. Dime dónde estás y voy por ti. No, 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 María. Lo último que quiero es molestar. Sergio, no seas tonto. Nos has tenido a todos con el alma en un hilo. ¿Dónde estás? ¿De veras? Dime... Sergio, no te muevas, ¿ok? Voy para... Estoy saliendo para allá. Sí, voy para allá. Sí, voy para allá. Perdón. ¡No! Amén. 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 Todo es horrible. ¿Cómo volviste? Ni siquiera me fui de la ciudad. Me quedé, me quedé por aquí, deambulando. ¿Deambulando? Seríamos todos preocupadísimos, tu mamá. Sí, ya. No, 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 no. No, sí, te traigo saco. María, ni siquiera sé ni por qué te llamé ni nada, pero no te quiero dar lata. Vámonos, vente. No, no, aquí me quedo. Sergio, no quiero discutir. Vente, vámonos. Por favor. No, no quiero causarte un problema, que estoy bien. No, 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 no. Entonces, nos quedamos aquí, en las tracinas rumores de frío. No, 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 no. No, 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 no. No... Sí. ¡Ay, mira, mira, mira. No, no, no. Eso no se hace, pues. Tranquilo, pues, ¿para qué dejas la parte abierta? Dice que a mí lo que no te gusta es la cerradura. Pues, no, no creo en las cerraduras. ¿Ah, no? Pues, ahora yo solamente creo en los Beatles. ¿Qué estás haciendo aquí? Te vine a visitar. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué te crees tú yéndole decir a mi mamá que me amas? O sea, que me amas. ¿Eh? ¿Me amas? ¿Y te vas a ir de aquí? Pues, tú también te vas a ir de aquí, ¿no? ¿Cómo? Ahora, espérate. Esto no es un sueño, ¿verdad? ¿Eh? ¿O irás tú para allá? ¿No te vas a levantar temprano? Ay, no quieres unos calcetines. No, no tienes pies al lado. A mí a ti me gusta. No, no tienes que hacer eso por mí. No tengo, pero... Quería hacerlo. Come. Gracias. ¿Y no me vas a... contar qué... pasó por tu linda camiseta? Cuéntame, ¿no? Lo de siempre. Constatar que no sirvo para nada. Que todo me sale mal. Igual, pero ahora corregido y aumentado. Oye, Sergio. ¿Y creías que tirándote a la depresión más absoluta y desapareciéndote ibas a lograr ser una mejor persona? ¿O cómo? No, para serte sincero, no creí nada. Y no creo que nada de esas cosas te lleven a ser una mejor persona. Y no creo que nada de esas cosas ocurren cuando uno... Cuando uno... Ya no siente amor. Y ya no tiene ningún sentido luchar. Ni comer. Ni trabajar, ni respirar, ni nada. Si tenía que escaparme... Pues, escapé y... Y a lo mejor es porque no tuve los tamaños para volarme la cabeza. ¿Y entonces por qué... ¿Para qué me llamaste? ¿Por qué... ¿Por qué no te fuiste a la ciudad como dijiste? ¿O simplemente te seguiste escondiendo? ¿Por qué? Pues, porque tampoco tuve los tamaños de estar un día más sin ti. Yo estuve pensando mucho en ti estos días. ¿De veras? Incluso pensé que... ¿Qué... qué pensaste? No quiero decirles que no me la pasé muy bien. ¿De veras? ¿Y qué piensas hacer con tu vida, eh? Pues, acabarme el sándwich y irme, ¿no? No estoy hablando de los próximos quince minutos, sino... del resto de tu vida. Pues, no sé, en el trabajo no creo que me acepten de vuelta y el ingeniero... El ingeniero decidirá, ¿no? Y si el ingeniero no te... no te acepta, pues, consigues otra chamba. Estoy seguro. María, ¿tú qué esperas de mí? No, no. No me vas a hacer responsable, Sergio. Lo que hagas, que hagas, tienes que hacerlo por ti. No por mí, ni por el bebé. ¿No crees? Suenas igual que tu papá. Quería hablar conmigo y fuimos a platicar y todo. Bueno, sí, los dos pensamos lo mismo. Algo de razón hemos de tener, ¿no crees? Sí. Sergio. Comité tu sándwich. De verdad no me quedó tan mal. Voy a cambiar y voy a ver si... me aceptan en la construcción, aunque sea dormir. Sergio. Si quieres... Si quieres, puedes pasar la noche aquí. Hoy. ¿Y a veras? En el sillón. Sergio. ¿En el sillón? En el sillón. Gracias. No tienes que quedarlas. Voy por unas cubijas. Sáquelo, Kike, por favor. Sí. Vente. Vente, Pascual. Salte. 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 Se me pegaron los sábanos porque ya es tarde, ¿verdad? Pues, más o menos. Oye, ¿te peleaste con mamá? No. Entonces, ¿por qué estás dormido en esta cama? ¿Tú has oído hablar del Futsui o el Fetsui o algo así? No, nunca. Bueno, güey. Es una ciencia china donde se supone que buscas el lugar más adecuado para cada cosa cuando te cambias de casa. Para que todo funcione óptimamente. No te creo. No sé. Yo estoy yendo en cuál cuarto duermo mejor. No te creo. Tienes razón, no es cierto. Oye, ¿sí se enojaron tú y mamá? No, no exactamente. Bueno, digamos que estamos acostumbrándonos a la nueva casa, a la nueva vida, a la nueva Carmen. Ay, mi mamá, sí es cierto. Eh, tu mami últimamente ha estado un poquito rara. ¿Y a propósito de dónde está? Ah, ella se fue al súper. ¿Tan temprano? Sí, lo que pasa es que vamos a tener aquí, van a venir unos invitados, van a comer con box y vamos a estar ahí en el alberca jugando. Ah, pues eso suena muy bien. Bueno, me encantaría quedarme contigo, a quedarme a nadar, a comerme un hot dog, pero no sé si tenga que hacer. Por lo pronto, me voy a bañar. Bueno. Gonzalo. Dígame, licenciado. La escalera está por el otro lado. ¿O estoy todavía dormido o necesito una brújula? Bueno. A lo mejor, hija, tú ayúdame, no es coger una corbata que no se vea tan anticuada y que le vaya bien este traje. A ver. Pues, creo que ya está. ¿Ya está? Sí. Bueno, confío en tu criterio. Yo solo espero que para trabajar no tenga que ir todos los días vestido así, porque con los trajes, sinceramente, me salen ranchos. No, yo creo que nada más va a ser por hoy, ¿no? Oye, a ver, yo ni me acuerdo cómo se hace esto. A ver, chame una mano. Ayuda. A ver. Ya no se está mejorando ese ánimo, ¿verdad? Más o menos. Ay, pero qué simpático nos resultó nuestro amigo Manuel, ¿eh? Quién dijera que un policía tan serio y tan formal iba a ser tan agradable. Y se fue muy tarde. Este, no, después de la cena. Un ratito se quedó más y ya. Bueno, ¿y cuál fue el motivo de la invitación? Porque supongo que ya no tienen cosas oficiales que tratar, ¿o sí? No, nada más en agradecimiento, porque ha sido buena onda conmigo. Qué bueno que ya no le tengas rancurro. No, pues, ¿por qué? Diga. Hola, Enrique. Soy Raquel. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Este, muy bien. ¿Y tú? Mira, estoy a punto de salir a varias citas de trabajo. A ver si entro a alguna compañía. Ah, pues, qué bueno. Me alegro mucho, Enrique. Ojalá encuentres algo que valga la pena. Suerte. ¿Y Toñito? Toñito, muy bien. Muy bien. Muy bien. Oye, este, en realidad yo llamaba porque quería ver si estaba Lucía. Necesito hablar con ella. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque le necesito preguntarme una cosa. Está bien, ahorita te lo paso. Es para ti, hija. ¿Raquel? Hola, Lucía. Oye, pues, he estado pensando mucho y... y me gustaría saber si tú me puedes poner en contacto con... con el policía, ese amigo tuyo que me habías dicho. Mmm. Ay. Ay. Ay, no. Fernando Gruñez. ¿Qué haces? ¡Hello! ¿Qué haces? Prepárese usted para... ser testigo de un acto insólito en la vida de esta maravillosa, estupenda, simpática, agradable mujer. ¿Se cree que nunca lo has hecho? No. ¿En serio, en serio? Ajá. Pues, hasta que soy el primer hombre en algo en tu vida. Cállate, Inverbe, y pruébalo. No, seguro te quedaron muy ricos estos. Sí, claro. Oye, ¿cuándo te vas? No, 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 no. Ay, dale, ¿por qué no? Oye, esa es mi camiseta. Bueno, si quieres... Si quieres, te lo presto, papá. ¿Bananón? Dale, ¿no? ¿A ti te gusta? Me dijo Camilo. Dale. No, ya, a ver, ten. No me gusta el plátano. Es que esto está muy inapetecible. ¿Cómo se dice? ¿Inapetece qué? Dale. Vas. No te hagas... No, no quiero plátano. Quiero que me devuelvas. Mi camisa. Ahorita. ¿Ahorita? Ahorita. Préstame la tientita, ¿no? Mejor préstamela. Oye, no, eches el plátano aquí, mina. No me gusta. Ay, no chilles. A ver. ¿Por qué no? ¿No quieres plátano? No. ¿No? ¿No te antoja? Ah, se me antojó otra cosa. Buenos días. Hola. Ten. Aquí está tu ruta. Gracias. De nada. ¿Ya le hablaste a tu mamá? No, pero ahorita le hablo, ahorita que vaya de salir. Sergio, no seas sacón. De verdad estaba bien preocupada, ¿eh? Ahorita que salga le hablo. ¿Y cómo es eso de que vas a ver al ingeniero si es sábado? Pues, los sábados también se dan sus vueltitas. Si no, pues, el lunes. No, que voy. Acéptalo, por favor. Gracias. ¿Puedo? ¿Qué? Quiero decir, si ahora que... Si ahora me dejan volver a trabajar, puedo con ese dinero comprar cositas y trártelas para el bebé. Sergio, yo te dije que sí. Pero también te dije que no lo hagas por el bebé, hazlo por ti. No, no, de hecho, no te vuelvo a prometer absolutamente nada para que prometo si siempre después a los tres días algo raro pase, entonces prefiero ya no prometer nada. Lo que sí es que necesito un estímulo. Y el niño puede ser un estímulo muy bonito. Y tú también. Me gustaría estar cerca. Tengo esperanzas. A lo mejor. Me voy a venir. Desayuno. Ahí está el cereal, la cena al lado derecho. Y la leche está abajo del lado izquierdo. ¡Come! Sí. Oye, mina, no, ya párale. A ver si ya dejas de estar echando novio, ¿eh? No, ¿cómo por qué? Lucía está aquí, te está esperando desde hace rato. Ándale ya, desempiérnate. Dile al Mateo que ahí luego lo alcanzas. Ándale, bye. Ahorita viene Lucía, ¿eh? No se tarda nada. Yo tengo que salir, así que si quieres esperarlo. Gracias. Bye, que estés bien. Dale, adiós. ¿Qué va? Hola. Oye, perdón que te saqué. No, ven. De ahí. No, ni te apures. Andaba desayunando aquí con el vecino. Pero bueno, ya, ya venía para acá, mira cómo ando. Sí. Yo nada más quería hablar contigo, es que he hecho unas cosas que... Híjole, que no debí de hacer. ¿Cómo qué? Pues nada, ayer invité a Emanuel a cenar a mi casa. Estuvimos cotorrando un rato. Y, bueno, pues, me besó. La cosa es que yo me dejé. El asunto es este, que cuando estaba con él, me acordé de Javier. Bueno, Lucía, es súper normal. Lo de Javier acaba de pasar. ¿Qué te atormenta? Pues sí, ya lo sé. Lo que no quiero es... Engañarlo, ¿me entiendes? Digo, me cae bien y todo, pero... Pero me hace sentir mal que me pase eso. Pero es normal, Lucía. Y, bueno, no tienes por qué engañarlo. Si te está pasando eso, se lo puedes decir, ¿no? No, sí se lo he dicho. Lo tiene muy claro. Yo me quiero dar la oportunidad de... No sé, de volverme a enamorar o de volver a sonreír, de volver a estar bien, pero... No sé. Pues yo pienso que está bien lo que te pasó. No tiene nada de extraño para empezar. Y si el tipo te gusta, Lucía, pues, ¿cuál es el problema? ¿No? Si tienes algún problemilla, alguna reserva, pues, se lo dices. Se aclara. Pues, si el tipo te gusta, oye, disfrútalo. Además, no está tan mal el asunto, ¿no? Está de buen ver el muchachón. Y si te gusta y te hace sentir bien y te cae bien y es una buena persona, pues, tíratelo, reina. Ay, mira cómo me digas eso. Ay, sí, ¿no? Yo, digo... No te hagas. Ay, sí, sí, sí. ¿Quién está lo más? ¿Ya está, mamá?